Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este webinar de cómo crear valor a través de transacciones. Mi nombre es Mario Pérez, yo soy el socio de Banca de Inversión de Grupo Valor, tengo 16 años en la compañía y en este caminar tenemos una especialización en empresas, empresas en el mercado latinoamericano, principalmente enfocados a grupos empresariales y grupos familiares privados de empresas medianas y grandes de la región. La idea de hoy no es compartirles un detalle de cómo se hace una transacción y hacer una charla técnica, sino más bien tomar esa experiencia que tiene la firma Grupo Valor en Marca de Inversión de más de 20 años y compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido en este caminar para que ustedes tengan las iniciativas de mayor impacto a las que tenemos que estar seguros de que las estamos tomando en consideración para tener una transacción exitosa y poder captar el valor que se genera con esta oportunidad. Entonces, con eso dicho, vamos a ir empezando. Los que tengan preguntas, con mucho gusto las recibimos, las tratamos de ir atendiendo sobre la marcha. Igualmente, contemplamos un espacio al término de la presentación para atenderlos. Ok, para comenzar el webinar, quería que dedicaros un tiempo a entender cuáles son las empresas que utilizan de manera exitosa las estrategias transaccionales como una herramienta de creación de valor y de crecimiento y de generación de silencios. Entonces, lo primero que yo quería hacer era una breve distinción y decir que hay diferentes tipos de empresas desde el punto de vista transaccional. Hay las empresas que nosotros le llamamos que son compradores seriales y hay otras empresas que son oportunistas que simplemente hacen transacciones con medio de oportunidades ya sea de precio o de mercado. Y un mensaje es que, pues, el tema transaccional es una habilidad a nivel administrativo que se tiene que desarrollar como cualquier otra. Y hemos comprobado que las empresas que son compradores seriales normalmente son más exitosas en la ejecución de transacciones, sobre todo pequeñas y medianas, porque desde el punto de vista de la organización, consistentemente lo están haciendo y van generando ese enojado y esa trayectoria donde lo logran hacer exitosamente porque tienen toda la estructura del conocimiento. Entonces, las empresas que hacen este tipo de transacciones, además de ser compradores seriales, ¿qué otras características tienen? La primera es que definitivamente son empresas que son estables desde un punto de vista financiero y operativo. ¿A qué nos referimos? Las transacciones son eventos de gran complejidad y tienden a ser bastante demandantes desde el punto de vista de tiempo en la organización. Entonces, eso requiere que haya un equipo directivo que tenga la capacidad de manejar el día a día de la organización y que tenga capacidad de a la vez generar proyectos transformacionales en el tiempo que están, pues, manteniéndose activos en la administración del negocio. Lo segundo es que las empresas que son exitosas en este tipo de transacciones normalmente son empresas que tienen objetivos claramente definidos. A eso lo que nos referimos es que la idea no es para las empresas que compren lo que les vienen a ofrecer como una situación reactiva. Lo correcto es que las empresas deben tener un planeamiento estratégico y la estrategia transaccional es una herramienta para desarrollar esa estrategia de manera proactiva buscando los targets que cumplen básicamente con la misión corporativa. Entonces, bajo esa premisa, la actividad transaccional está al servicio de la estrategia de la capital y va más allá de simplemente la parte, digamos, la parte de los beneficios económicos. Generalmente, el tema de la financiera de la empresa para que lo tengan presente algo que nosotros siempre decimos, que la liquidez es un limitante para poder hacer transacciones ya que uno puede traer recursos externos como ampliaciones de capital o obtener financiamiento. Sin embargo, lo que sí es un sine qua non que es obligatorio es que la empresa tiene que tener salud financiera y operacional. A veces vemos empresas donde se están funcionando dos empresas que tienen problemas financieros pensando que con la escala van a resolver sus problemas cuando realmente lo están haciendo que están agrandando. Entonces, lo primero es que si hay alguna situación financiera que no sea por causa de la capacidad administrativa de la empresa. Y la cuarta, que es una muy importante, es que las empresas que son exitosas en las transacciones son empresas que hacen una gestión proactiva de su capital. Lo que nosotros referimos es que las transacciones son una oportunidad para que las empresas se enfoquen en una estrategia de adaptabilidad y que cuestionen consistentemente cómo ellos definen su foro de negocio. Porque a través de transacciones se puede adquirir know-how, se pueden buscar nuevas vías de crecimiento, se puede liberar capital de operaciones que quizás ya no estén generando valor como en otra época. Y digamos, es una herramienta clave para que las empresas puedan mantenerse relevante y optimizando su capital. Ahora, estas empresas, además de tener estas características, son unas empresas que tienen una capacidad gerencial estratégica que sería la capacidad de hacer M&As, joint ventures y colaboraciones. Esta filmina que está aquí es un estudio muy conocido que hizo hace muchos años la consultora Tain. y simplemente lo pongo ahí para que tengamos presente todos de que este tema de M&A es una herramienta que se convierte en una ventaja competitiva para las empresas que lo tienen y que se apalancan en ellas para ser líderes en el mercado. Y yo creo que todos hemos podido ver cómo empresas han reforzado su posicionamiento y su liderazgo en industrias gracias a transacciones que nos han logrado transformar y catapultar a otra escala. Y aquí es una invitación a los que quizás no han estado en un proceso transaccional pues a que lo miren determinadamente. Desde el punto de vista de cómo se identifican las oportunidades o cuáles oportunidades vamos a estar persiguiendo, el mensaje de fondo siempre va a ser lo que dijimos al principio y es que las oportunidades tienen que ir al servicio de la estrategia de la empresa. Y normalmente a través de las transacciones vamos a tratar de conseguir una de tres cosas. Puede ser escala, puede ser enfoque o si no puede ser innovación. ¿A qué nos referimos? La parte de escala es que a través de una transacción las empresas pueden consolidar su situación de mercado y pueden rentabilizar su operación actual. Pues conocemos situaciones de crecimiento en industrias de bajo crecimiento donde los clientes están altamente especializados, donde hay capacidad de lograr crecimiento internacional, el crecimiento del portafolio de producto o acceso a propiedad intelectual. Así como también se puede rentabilizar con la vida de las sinergias, ya sea en costos o en CAPEX. Hay una sinergia que la gente no siempre toma en consideración, que es lo que nosotros le llamamos la sinergia financiera, que es la expansión de múltiplo, que si el comprador tiene un múltiplo superior al vendedor, pues automáticamente hay una creación de valor importante y también pues la capacidad financiera del comprador puede tener mejor costo de fondeo, que es algo que ha evidenciado mucho el sector bancario, que es una gran ventaja de las operaciones. Y por el lado de diversificación, también es un tema de cómo administramos el portafolio de nuestros negocios y cómo podemos encontrar áreas donde haya white space en el mercado, donde hayan productos innovadores que hoy en día no tenemos, que tienen menos competencia, tienen mejores márgenes y podemos usar transacciones para básicamente romper la curva de aprendizaje y entrarle más rápido. Desde el punto de vista de enfoque, definitivamente hay transacciones que tienen la capacidad de profundizar las ventajas competitivas de las empresas o mejorar la posición de mercado por estar, digamos, más enfocados en el core del negocio, logrando mayores integraciones ya sean horizontales o verticales, que además de los beneficios económicos, pues tienen unos beneficios importantes desde el punto de vista de la situación competitiva. Otra de las grandes ventajas de las transacciones es que puede traer a la compañía de innovación con acceso a cosas como tecnologías emergentes o modelos de negocio innovadores, ya sea desde el punto de vista de propiedad intelectual, comercialización, sean nuevos modelos de comercialización o productos que están generando nuevos hábitos de consumo. Y por el lado de la tecnología, pues como sabemos, a veces la tecnología tiene un tema de aceptación del mercado y a veces es mejor buscar tecnologías que estén comprobadas en vez de comenzar los desarrollos de cero. Aquí un tema bien importante a tomar en cuenta es que las transacciones normalmente cumplen uno de estos tres objetivos, pero lo que uno siempre trata de lograr es que las transacciones tengan un poquito de cada una de esas cosas. Que una transacción me traiga mayor escala, que profundice mis habilidades administrativas y compañías que me traiga innovación, pues definitivamente es una transacción que me va a ayudar a catapultar el negocio. Eso no significa que una transacción que me traiga una de las tres cosas no es importante, siempre va a ser importante, pero lo ideal es tener una transacción que tenga todos los componentes de lo que de facto es una transacción que tenga mucho mayor potencial de crear valor para la empresa. ¿Cómo ejecutamos una transacción para que sea exitosa? Una vez ya, digamos, hemos identificado el encaje estratégico, hay una serie de errores típicos que los estamos listando y creo que son bastante conocidos y se los compartimos para que lo evalúen. Y lo que nosotros vamos a recomendar siempre es que para lograr una transacción exitosa se necesita una conformación de un equipo exitoso, hay hacer un proceso de validación del encaje estratégico y la definición de la tasa de inversión, la evaluación del negocio, el plan financiero y la planeación de la integración. Después de esto vendría la estrategia de negociación, de vía de vigencia, validación, la tasa de inversión, la ejecución de la transacción. Y por último, lo que quizás es lo que muchas veces hace una parte muy importante de la diferencia es la prointegración. Entonces ahora vamos a caminar un poco cada uno de estos puntos para nosotros compartirles algunas de las lecciones y algunos de los aprendizajes que hemos logrado en nuestro camino. La conformación del equipo es un tema muy importante. Yo creo que desde el punto de vista de la parte externa todos entendemos que necesitamos banqueros de inversión, necesitamos abogados, necesitamos un equipo de debida diligencia, pero la parte a la que yo quiero llamar la atención es a la parte interna. Algo que nosotros hemos visto que es de suprema importancia es la identificación de un líder, un champion al interno de la organización que tome la transacción desde la evaluación hasta la implementación para que haya un alineamiento completo en todas las facetas del proyecto. A veces se ve mucha destrucción de valor cuando hay un equipo que transacciona y después le entrega a otro equipo para que gestione y el equipo que recibe la operación que se ha adquirido no comparte los objetivos, no considera razonable las expectativas, entonces comienza a haber un tema de manejo de expectativas al interno de la organización. Eso me lleva a los siguientes puntos que son la junta directiva y los accionistas que tienen que ser un órgano de fiscalización y de apoyo para mantener el orden y el enfoque en toda la ejecución de la transacción y la alta dirección que obviamente ya sería todo el equipo de apoyo que estaría empujando al líder para que todas las facetas de negocio puedan tener oportunidad de evaluar. Desde el punto de vista del siguiente paso una vez está conformado el equipo nosotros decimos que hay dos procesos claves que van íntimamente amarrados y por eso los ponemos de la misma familia lo primero es la validación que en todo momento nosotros tenemos que estar preguntando por qué estoy adquiriendo este negocio y cuáles son los objetivos cualitativos y cualitativos del mismo a veces la empresa uno la mira con una intención y en el camino nos damos cuenta que lo que pasamos originalmente quizás no se está logrando pero en todo momento tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y cuál es la razón y no enamorarnos de la transacción sino enamorarnos de lo que queríamos lograr con ella el tema del árbol de decisiones de inversión es una decisión clave en este tipo de procesos y es lo que los americanos le llaman el motor buy que tiene que haber un punto donde la organización tiene que tener claridad de hasta dónde yo estoy dispuesto a pagar y dónde me paro a la mesa y me voy y lo hago yo solo o me expuso de negocio y todo esto hay que hacerlo enmarcado en un ambiente donde uno tiene que entender el game theory y ver qué significa esta transacción de cara a la dinámica del mercado y ver si esta transacción es una transacción que puede tener un impacto en nuestra situación competitiva y eso es cómo afecta nuestra forma de abordarla tenemos que tener desde el principio una estructura que optimice la relación del potencial que queremos captar y minimice el riesgo yo creo que hay muchos empresarios que son muy buenos visionando el potencial pero a veces no cubren el riesgo si no se cumplen las explicativas de la manera correcta y vuelvo insistir con el concepto de que hay que validar la tesis de inversión y la viabilidad de la captura del valor una vez digamos que hay un conocimiento más profundo de la empresa ya una vez se está entrando en las etapas de evaluación de prácticamente pre-diligence hay dos momentos una vez ya tenemos visibilidad de qué es lo que estamos comprando que es la pregunta es qué voy a hacer con lo que estoy comprando entonces ahí lo que tenemos que tener son dos charlas diferentes una charla con el vendedor donde lo que estamos viendo es el activo en su estado actual que lo vamos a valorar de una manera conservadora vamos a lograr un profundo conocimiento tanto de la empresa como de la industria y vamos a evaluar cuáles son nuestras alternativas para ver si lo compramos si lo montamos si estamos dispuestos a pagar hasta tal número y tenemos un mapa muy claro de cuáles son nuestras decisiones y en esta parte lo más crítico es el conocimiento profundo del negocio y esto no es un tema de willingness es un tema de entender la compañía a nivel de drivers a nivel de de industria y a nivel de todo detalle para no tener que conocer la empresa después de que ya se ha visto ahora la empresa cuando uno la compra uno tiene que tener mucha claridad en qué vamos a hacer con ella y ahí es donde entra el tema del plan de integración operativa que es algo que muchas veces se deja para el final y nosotros si el plan más pronto se atiende mucho más probabilidad tenemos de ser exitosos tenemos que tener metas operativas y financieras tenemos que tener una medición de la creación de valor igual que tenemos en cualquier operación con una gobernanza adecuada y tenemos que tener un plan de mitigación de todos los riesgos ese plan de mitigación lo podemos hacer a nivel transaccional en la transacción uno puede negociar si hay esas protecciones pero a nivel operativo cuando estamos corriendo el negocio también tenemos que ver cómo vamos a reaccionar en caso de que algunos riesgos identificados nos salgan y el plan para explotarlas esto es un plan detallado de cómo yo voy a capturar el valor de esta empresa que estamos identificando en la línea de lo que tiene que ver con el tema de la evaluación y el cierre de la transacción un tema del que siempre se habla mucho y el que le dedicamos mucho tiempo siempre es al tema de las sinergias no quiero hoy dedicarle demasiado tiempo a las sinergias tradicionales que uno siempre evalúa de las comerciales de datos de estates porque yo pienso que esos son temas bastante conocidos con los que todo el mundo siempre tiene claridad de qué es lo que se va a perseguir aquí mi mensaje va más alrededor del tema de las sinergias negativas muchas veces eso es algo que se obvia pero tenemos que tener muy presente de que hay unos costos de integración que son costos económicos y también son costos que tienen que ver con riesgo de ejecución que eso es algo que se tiene que identificar hay riesgos de escala salarial que las empresas que se están comprando tienen las políticas de recursos humanos hay unos temas también de CAPEX estructural muchas veces como todos sabemos las empresas que están en venta son empresas que no invierten en inversiones a largo plazo por lo que muchas veces el que compra normalmente hereda una compañía que necesita poner salida en CAPEX y esto es algo que yo tengo muy presente también hay un tema de posibilidad de venta perdida siempre también al consolidar mercado hay una posibilidad de que hayan clientes que se vayan ralentizando y otro tema muy importante también es el tema de la normalización de las transacciones con partes relacionadas ya sean grupos corporativos o grupos familiares pues cuando uno hace una transacción como esta uno no puede separar la negociación del precio de venta de la negociación con partes relacionadas porque si en algún momento las partes relacionadas cambian términos digamos de negocios importantes pues eso tiene que impactar necesariamente la negociación de precios porque es algo que afecta y evita que el comprador estaría recibiendo los recursos el comprador estaría recibiendo otro comentario a nivel de sinergias es hacer un deep dive muy a detalle es muy fácil hacer un porcentaje que uno dice oye yo tengo una estructura voy a ahorrar en departamento y yo calculo que yo voy a tener un porcentaje determinado de ahorro por duplicidad de funciones y eso está bien para una etapa preliminar pero antes de poder felicitar la transacción uno tiene que llevar esto al micro entonces solamente a nivel de ejemplo o el tema de digamos laboral uno realmente tiene que hacer el trabajo completo que es diseñar una organización integrada con las escalas salariales uno tiene que identificar las personas correctas que no se quiere quedar las tiene que entrevistar uno tiene que ver cómo se conserva el nojado de la empresa y después de que se hace todo este trabajo y se tiene una estructura nueva pues entonces en ese momento uno puede ver cuál es el costo de esa estructura que se dice el costo de la estructura anterior y dónde estaba dónde estaba el ahora pero siempre protegiendo el negocio el siguiente tema es un tema de integración integración como todos sabemos es un capítulo muy amplio y de nuevo esta no es una presentación que pretende ser un análisis exhaustivo de todas las facetas de una transacción y su integración por lo que solamente me quiero enfocar en unos temas internos y operativos un tema interno crítico que siempre recomendamos a la gente prestar mucha atención es todo lo que tiene que ver con la gobernanza y el claro establecimiento de los objetivos financieros de la empresa adquirida y de la empresa también cómo se transforma la empresa que adquiere los temas de recursos humanos son críticos desde un punto de vista de comunicación de la transacción selección del personal clave retención del talento integración a la cultura entonces ese es un tema donde las transacciones sufren mucho desde un punto de vista de gobernanza expectativas y de manejo de personal por lo que nosotros pensamos que eso es un área donde vale la pena hacer un esfuerzo particularmente fuerte los temas operativos generales en toda transacción siempre un tema crítico es todas las negociaciones que tienen que ver con los proveedores estratégicos se tiene que ver que todo eso se pueda sostener las condiciones similares a las que tiene la empresa las migraciones del sistema que los que han pasado por este tipo de procesos saben lo que eso significa y el esfuerzo y lo que eso puede impactar la captación o no del valor y por último lo que nosotros llamamos procesos operativos claves que son los procesos operativos claves tanto de la empresa adquirida como de la empresa que adquiere y ver un poco cómo se transforma la organización en ambas vías para que pueda operar de manera clave y el tema de los procesos operativos no solo es un tema de costos es un tema de calidad de servicio a los clientes por eso es tan importante para poder para poder sostener siguiendo a conflicto con el orden de ideas acá tenemos una firmina que es un poco nosotros como atacamos las transacciones que realmente la vemos como una como un proyecto multidisciplinario nosotros no lo vemos simplemente como una banca de inversión que está enfocada en maximizar el valor eso lo hacemos pero también tenemos equipos y personas que están pendientes de cómo potenciamos al equipo y cuidamos la cultura cómo mejoramos la productividad de los procesos cómo podemos impulsar la eficiencia en los sistemas cómo podemos reducir los costos de aumentar el rendimiento y buscar que las transacciones sean algo que le genera crecimiento sostenible y ventajas competitivas a la organización si estamos muy cerrados para la parte financiera o estamos muy cerrados para la parte operativa al final del día la organización tiende a sufrir tenemos que ver esto de manera multidisciplinaria y de 360 grados para que eso pueda funcionar de la mejor forma posible acá para ir acercándonos a las preguntas y respuestas queríamos compartirles una historia de éxito que tuvimos hace unos años y es un buen ejemplo de cómo una transacción la podemos llevar a feliz término este es un caso donde tenemos un comprador que es una empresa de la región que es un comprador serial que consistentemente hace transacciones pequeñas y medianas y digamos a cada 5 o 10 años ha hecho transacciones grandes ellos lo que hicieron fue que tomaron una decisión de que querían entrar en una línea de negocios nueva y antes de hacer la inversión buscaron a ver si en el mercado había un jugador que tuviera las categorías de producto una vez se dieron cuenta de que había alguien que tenía un buen producto que era un buen servicio que tenía un liderazgo de mercado en ese sector lo que ellos hicieron fue que lo abordaron y comenzaron las negociaciones en lo que nosotros le llamamos el área de la precompra entonces en ese momento la empresa tenía un tamaño una escala era una empresa líder bien manejada así que en ese momento se pagó un poco más de 6 veces evita por el negocio lo que nos lleva a una transacción donde el digamos el vendedor estaba satisfecho porque luego dio una evaluación razonable del mercado para su industria y el comprador en el proceso de negociar y cerrar la empresa se dedicó a hacer dos cosas como hemos hablado a conocer profundamente el negocio y armar su plan de qué iba a hacer con ese negocio el tema de qué iba a hacer con el negocio ellos se enfocaron en integrar la empresa y lograr captar todas las energías que tuvieran a corto plazo enfocado en lo que nosotros le llamábamos los objetivos controlables que eran básicamente las energías de costo que claramente podrían integrar a la operación de ellos sabíamos que había una sinergia importante en la parte comercial pero eso lo dejaríamos a mediano plazo pasados aproximadamente unos seis meses de la transacción ya el EBITDA había aumentado el 50% entonces lo que eso significa es que se adquirió la compañía por seis veces EBITDA y para efectos prácticos del comprador es como si el comprador realmente hubiera pagado cuatro veces EBITDA porque él pagó por cuatro millones de EBITDA pero recibió seis millones de EBITDA una vez la integró a su operación lo que automáticamente hace que la operación tuviera un costo para el comprador supremamente atractivo la empresa la masificaron ellos agarraron el producto le bajaron los precios aprovecharon la estructura del comprador usaron todo el procedimiento aprovecharon todos los canales comerciales le metieron talento la persona que evaluó la compañía desde el principio el líder de grupo que era el champion de la organización era el que estaba gerenciando la línea de negocio y aproximadamente cinco años después la empresa había duplicado sus ventas y ya para ese momento el EBITDA era más del doble del EBITDA que ellos habían comprado por la mezcla tanto de el EBITDA que aumentaron con la vía del costo y el EBITDA que aumentaron con la vía de la comercialización la empresa después se fue vendida a un jugador estratégico del sector se vendió por ocho veces y media EBITDA entonces cuando se hace el arco completo de la transacción desde sus inicios hasta el final se pagó 25 millones de dólares por la compañía y esa compañía le aportó a la valoración de la venta 76 millones de dólares por lo que ese dinero se triplicó y además de haber triplicado el negocio la transacción le sirve al vendedor para demostrar el poder de su canal de comercialización el poder de su equipo administrativo que muestran cómo toman una empresa la duplican a corto plazo y ejecutan una transacción de manera exitosa entonces la empresa le da más valor estratégico y refuerza que la empresa pues es una empresa que ha profundizado en sus capacidades y al final del día estamos generando crecimiento estamos generando capital y riqueza y estamos haciendo empresas que son líderes de industrias que las están consolidando y que son más atractivas para jugadores multinacionales del sector entonces como les habíamos comentado pues la idea de hoy era compartirles un poco nuestra experiencia todos los sentados sentimos que están las áreas de alto impacto para cuando estén evaluando operaciones puedan tener la oportunidad de crear valor y poder captar valor de la manera más eficaz posible así que con eso dicho también les queríamos compartir que próximamente vamos a estar subiendo este webinar a un video de YouTube y le vamos a estar compartiendo un ebook con el material un poco más detallado a los que estén interesados en recibirlo les agradecemos pues nos dejen ahí sus datos que les desean recibirlos y se los compartimos en los próximos días y con eso dicho pues quisiéramos abrir el foro todavía tenemos algo de tiempo para recibir sus preguntas y poder atender un poquito las impresiones que tengan del material que hemos podido ver si nos permiten un momento vamos a abrir aquí nosotros el chat y vamos a ir viendo en este momento acabamos de abrir el chat del Zoom así que cualquier persona que tenga alguna pregunta algún comentario que quiera participar estamos más que a la orden para atendernos claro y más que a la orden tipo de transacciones, ¿hay normalmente un estimado de generación de valor dependiendo del tamaño de la empresa? Por ejemplo, si son pymes, si son empresas grandes, me imagino que entre más consolidadas son, el multiplicador va a ser menor o las oportunidades son menor o es todo lo contrario. Sí, yo creo que hay un beneficio de la escala de que, digamos, mientras más grande es la empresa que se adquiere, el efecto multiplicador de la sinergia por escala tiende a potencialmente tener mayor impacto. Lo que pasa es que las transacciones, mientras más grandes son, también son más complejas. Entonces, hasta cierto punto, la transacción grande potencialmente puede generar mucho más valor, pero también pueden ser más difíciles de captar las sinergias y lo que la convierte en más riesgosa. Nosotros lo que hemos visto es que cuando empresas comparativamente grandes adquieren una empresa pequeña, tienen una menor cantidad de riesgo, por así decirlo, y la sinergia y la capacidad de absorber la compañía es mucho mayor, lo que permite que en efectos prácticos sean operaciones de mucho menor riesgo y que se pueden hacer más consistentemente. Acá tenemos una pregunta que dice ¿Cuándo es el momento en el que una empresa que nunca ha hecho una transacción debería considerar esta opción, siempre que es difícil dar el primer paso? Ok, hay un tema bien interesante y al final del día vuelvo y regreso al tema de la planeación estratégica de la compañía. Las transacciones son un tema que tiene que ver con dinámica de mercado y tiene que ver con la dinámica interna de la compañía. Entonces, yo diría que si lo vemos desde afuera y vemos que hay una empresa que nunca ha participado en transacciones y que está viendo que su entorno está pasando por un proceso de consolidación y la empresa no está participando, lo que se está exponiendo es eventualmente a ser absorbida. Simplemente por quedarse más pequeña se vuelve un target. Por el otro lado, si la empresa a lo interno tiene necesidades estratégicas que con su recurso orgánico no está pudiendo ejecutar, pues claramente la vía transaccional es una forma de acelerar ese proceso. Regresando a la idea de que si es la primera vez que lo van a hacer, ahí nuevamente yo recomendaría empezar con una transacción que cumpliera una serie de objetivos estratégicos y que no fuera una transacción tan grande, porque quizás el nivel de estrés que le va a poner a la compañía va a ser difícil para hacerlo en una primera oportunidad. Un segundo. Sí, y tenemos dos preguntas que van en esa línea que son muy parecidas. Así que voy a saltar a otra que me preguntan que cuál es el impacto de la liquidez en el valor de la empresa y cuál es el efecto en la generación de valor. Muchas gracias, Paul. Mira, definitivamente las empresas se valoran por generación de flujo de caja. Entonces, las empresas que mayor generación de liquidez tienen necesariamente serán las empresas más valuables. Las empresas se valoran, digamos, de un punto de vista técnico por liquidez y capacidad de crecimiento. Una empresa que es muy líquida y que tiene capacidad de crecer mucho, que será mucho más atractiva, que una empresa que es muy líquida pero que no crece. Y lo otro son pues ya las consideraciones estratégicas que tienen que ver con algunos de los otros temas que tratamos de consolidación de mercado, de poder de industria, de propiedad intelectual. Yo creo que todos hemos visto transacciones en el sector de medicina, en el sector de tecnología, donde realmente no hay mayor justificación financiera más allá de un gran potencial que se puede explotar por desarrollo intelectual. Entonces, hay cosas o operaciones que quizás no son líquidas, pero que tienen una ruta a la liquidez muy clara y que eso es muy evaluable. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿el tema cultural al momento de generar la transacción con la nueva empresa se considera como riesgo potencial? Hay un tema muy interesante con el tema de la cultura y es que hay culturas que son muy parecidas y culturas que son muy distintas. Entonces, más que pensar que si eso es un tema que es un riesgo o no, es un tema que uno tiene que tener visibilidad de cuál es la cultura y ver si esas culturas se pueden asimilar. Porque ahí viene un tema de qué nivel de integración tenemos. El nivel de integración puede ser que la empresa se absorbe completamente y hay veces donde las empresas tienen algún grado de separación y algún grado de independencia porque tienen culturas o giros o cosas que no son necesariamente iguales. Y eso tiene que ver en que el comprador, ¿cómo se estructura? El comprador, si es un holding company, quizás la estructuración de la integración es muy en el back-end. Entonces, las operaciones pueden mantener un nivel de cultura. Si la empresa realmente es una empresa operativa, que lo que está haciendo es sumando operaciones a su portafolio, entonces ese tema es mucho más delicado. Pero aquí el mensaje de fondo es que las empresas que no toman en cuenta el tema de la cultura al momento de hacer una transacción se equivocan y lo pueden terminar pagando muy caro. Entonces, esa es una evaluación que hay que hacer y es un proceso para el que hay que prepararse. Aquí hay un comentario que dice, es decir, que o compras o te compras algún día cuando consideras que una empresa no es sujecha a venderse y en este caso en donde debería apretar la empresa, costo, gasto, venta, para mejorar rápidamente su valor. Ok, punto válido. Yo diría que la decisión de comprar o que te compren no es una decisión obligada. Hay negocios que nunca se compran y nunca se venden. Lo que tenemos que tener muy presente, como bien apuntas en esa dirección, es que si mi mercado se está consolidando y yo voy a pasar a ser un jugador que voy a competir con una empresa de clase mundial, yo tengo que prepararme porque me viene una calidad de competidor que quizás es diferente al competidor que el que yo estoy dispuesto acostumbrado a unidad desde un punto de vista de recursos, de tecnología, de acceso a talento. Entonces, ¿por dónde aprieto? Si es en costo, en gasto para mejorar rápidamente su valor. Digamos que si la empresa, la idea es venderla. El tema del posicionamiento es clave, el tema del flujo es clave. Entonces, que la empresa genere la mayor cantidad de flujo y que tenga la mejor participación de mercado, estratégicamente la vuelve valiosa. Si la empresa nos la vamos a quedar y lo que queremos es competir, entonces el enfoque tiene que ir, como en todo negocio, a la sostenibilidad del negocio. Y muchas veces el tema es invertir, volcarse al cliente. La competencia a veces trae deterioro de márgenes, entonces también hay un poquito de sacrificio en la parte de precios de venta. Entonces, digamos que es prepararse para una competencia de otro nivel y uno tiene que estar a la altura. Aprovecho también un momentito para recordarles que vamos a estar circulando un e-book. Después del material, nos pueden compartir sus datos y se los hacemos llegar. Y obviamente, pues nosotros estamos más que a la orden para discutir con cualquiera de ustedes cualquier oportunidad que estén evaluando, cualquier duda que puedan tener. Este es un tema muy amplio donde hay mucho a profundizar y lo que queremos aquí es compartirles un poquito algunos de los aprendizajes que hemos visto. Digamos que hay gente que ha generado mucho valor, hay gente que ha destruido mucho valor alrededor de estas enseñanzas y consideramos que son muy valiosas para compartir. Cualquier duda adicional, sí, aquí les repetimos pues nuevamente que en el chat nos pueden compartir su información y les estaremos llegando, les estaremos dando un e-book que tiene un poquito más de información detallada que la que tenemos aquí presente en el PowerPoint del webinar. Así que bueno, con eso pues les agradezco a todos nuevamente su tiempo, su disposición y su interés en acompañarnos y permitirnos contar un poquito de nuestra experiencia, nuestra trayectoria y compartirles un poquito de estas enseñanzas. Y estamos como siempre a la orden para apoyarlos en lo que podamos y les deseamos una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Gracias.